¡Oh, hola chicos! ¡Oh, Bob! ¡Es Bob! ¡Solo! Estoy hablando de... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es un manager! Recalco, manager, no luchador, manager, persona que acompaña en la entrada y en la lucha a un luchador. Prosigo, ¡qué bonito es un manager de la lucha libre que ha cautivado a millones de personas! Y es conocido por casi todo México, sino que por todo México. Pero para saber la clave de su éxito y saber cómo logró llegar a donde está en estos precisos momentos, tenemos que ver su historia. Así que, ¡vamos a rebobinar! Cuenta la leyenda que esta persona nació el 3 de julio de 1967 en Guadalajara, Jalisco, México. Obviamente su identidad es totalmente desconocida, pero varios afirman que la persona detrás de este personaje es... ¡Bodoque! Esta persona desafortunadamente nació con acondroplasia, que consta en que la persona tenga baja estatura. Ya que que bonito a su edad adulta logró medir 90 centímetros y pesar 45 kilogramos. Conozco personas que pueden levantar eso con una mano. Dicen que que bonito era carpintero, ojalatero, mecánico, entre otros varios oficios. Que bonito veía la lucha libre y gracias a sus múltiples trabajos logró conocer a los grandes micros de esos años. Estoy hablando del gran Nicolai, que no era tan grande, y Filia Estrella, como dar algunos ejemplos. Estas amistades lo estaban tratando de convencer de que se metiera a la lucha libre. Pero que bonito no quería. Hasta que lograron llegar a un acuerdo que nada más fuera a entrenar para probar. Para que estuviera más ágil, estuviera haciendo un deporte, pero que no se metiera al mundo. A lo que aceptó. Y por eso en 1979, que bonito empezó a entrenar lucha libre. Después de un mes, los micros lo dejaron. Por lo que que bonito estuvo forzado a entrenar con los grandes, con personas de tamaño normal. Imagínate las golpizas que le metieron. Y así estuvo durante 5 años entrenando con personas de más tamaño que él. De ahí nos vamos a 1884. Ya que que bonito se encontraba con sus amigos yendo al cine. Y en ese mismo lugar, en esa misma sala, se encontraba tinieblas. El cual justamente en esos momentos estaba buscando una mascota. Un manager que lo acompañara a sus luchas. Por lo que vio a que bonito, y se le ocurrió la gran idea de a él dejarle el nombre de el duende maya, Aluche. Al principio, él no quería. Pero tinieblas le dijo que lo único que tenía que hacer era acompañarlo en su entrada y que luego se fuera. Por lo que terminó aceptando. Y así fue como se hizo. De hecho, el personaje tuvo bastante éxito. De hecho, en 1989 apareció en programas como Las Aventuras de Capulina, Super Vacaciones, Audiciales Burbujas, etc. Programas famosos de estas épocas. Porque se empezaba a meter a las luchas de tinieblas para defenderlo de los demás malvados oponentes rudos. En el 2003 le pasó algo que cambiaría totalmente su vida. Ya que el Consejo Mundial de Lucha Libre, una de las empresas más grandes de lucha libre en México, le ofrece un contrato para ser la mascota oficial de esta misma empresa. Pero ahora con el nombre de Que Monito. Por lo que Que Monito habló con tinieblas, le dijo lo que está ocurriendo y pues quedaron en buenos acuerdos. Y así fue como se unió al Consejo Mundial de Lucha Libre. Actualmente sigue vigente el personaje de Aluche, pero ahora con otra persona. El Consejo Mundial de Lucha Libre empezó a poner de pareja a Que Monito con el 1000% Gapo, el Shocker, el Príncipe de Plata y Oro, Místico, Máximo, el Corsario del Amor, Rey Bucanero, el Ídolo de Todos los Niños, Chabelo, digo no, 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 Atlantis, entre muchas otras superestrellas del momento. Aquí alcanzó mucho más éxito que cuando estaba como Aluche, ya que por ejemplo en el 2005 hizo una aparición como Que Monito durante un sketch del programa Incógnito junto al actor y comediante El Buen Pelón Facundo. Como dato extra, el 7 de abril del 2006 se tiene registro de que Que Monito tuvo una lucha contra el pequeño Saddam en un Máscara Contra Máscara, donde obviamente Que Monito ganó la Máscara del Pequeño Saddam. Que Monito seguía siendo un boom, pero obviamente hubo momentos donde el no la pasó muy bien que digamos, ya que en el 2006 miren lo que pasó cuando el luchador al que estaba acompañando estaba en contra del vampiro canadiense. Corrida recretó la descalificación, ahora lo hace Baby Rizzer, doctor. Efectivamente, eres un maldito. Este malvado del vampiro canadiense le va a hacer un martinete. ¡Qué poca! Doctor, estaba aflojando ese tapetito. Ese es un martillito, ¿qué es eso? Es un martinetito. Pero además, ¡es un desgraciado el vampiro canadiense! El referee sería cuenta de la acción y decreta el triunfo de los científicos. Por si no fuera poco, miren lo que le pasó en el 2008, cuando estaba acompañando a Shocker y estaba en contra del último guerrero. O sea, miren eso, miren eso. Esto pudo haber sido un asesinato muy fácil, la verdad. Y se puso bastante divertida la cosa, ya que miren lo que pasó justamente la siguiente semana de las patadas del último guerrero. ¡Bonito, ve por favor! ¡Bonito! ¡Te quiero! ¡Te quiero pedir una disculpa! ¡Delante de toda esta gente! ¡Porque la semana pasada! ¡La semana pasada te golpeé, bonito! ¡Quiero que de verdad me aceptes una disculpa! ¡Que me aceptes una disculpa! ¡Y perdón, bonito! ¡Te traigo un pequeño regalo, bonito! ¡De favor! ¡Acéptamela! ¡Y acepta un perdón! ¡Acepta un perdón, bonito! ¡De verdad te lo digo de corazón! ¡De corazón! ¡Acepta un perdón! ¡Me disculpo por pegarle a una persona tan chiquita como tú! ¡Discúlpame! ¡Qué sorpresa! ¡Señoras y señores! ¡Qué sorpresa! ¡Pherson! ¿Cómo te quedó el ojo, doctor Alfonso Morales? Señoras y señores, este es el último marito de la Atlantia. Es uno bien sobre él, qué bonito. Sobre él. Amarres, amigos, todo México está con qué bonito y enorme. ¡Vaya maniobra excepcional! Corre de control, permiso para despegar, doctor. ¡Vieron, salió un mono de ese regalo de sorpresa, al cual conocimos como Monoblock. Y así fue como se desata una increíble y fuerte rivalidad entre qué bonito y Monoblock. De hecho, al parecer el Monoblock tuvo tanto miedo que de un instante para el otro desapareció sin dejar rastro. Desde ese momento hasta la actualidad, qué bonito ha seguido siendo la mascota oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y ha dicho en varias entrevistas que él ha pensado ya varias veces sobre su retiro, pero que simplemente dice que le va a seguir chambeando un rato más. Y él va a estar muy feliz de retirarse ya que ya tiene un sucesor. Estoy hablando de en el 2017 del debut de Microman, el hijo de Kemonito. Microman sí es un luchador, él sí lucha. Ya que justamente por esas fechas se empezó a hacer un gran proyecto llamado Las Microestrellas. Que eran luchas, pero ahora con personas de poco tamaño. Parece una broma, pero miren las acrobacias que pueden hacer estos pequeños. Literalmente son más ágiles que varias personas que conozco. Sin duda, Kemonito ha marcado una época de la lucha libre y en México. Ya que no importa a quién le preguntes, todos van a conocer a Kemonito. Y más con los memes que se hicieron virales hace poco. Como por ejemplo estos de acá. Sin duda será bastante triste cuando Kemonito se retire, pero será un descanso más que merecido. ¡Suscríbete al canal!